Bienvenidos. Para finalizar esta tercera unidad, observen este video en el que se describe el paso a paso cómo crear un perfil en las redes sociales más populares, Facebook y Twitter. Recuerden que seguimos en busca de convertirnos en ciudadanos digitales. Para configurar un perfil en Facebook debemos seguir estos pasos. Para crear la cuenta debemos, primero, abrir el navegador de preferencia y escribir www.facebook.com. Segundo, diligenciar todos los espacios bajo el título, regístrate y luego hacer clic en crear cuenta. Al correo electrónico o al celular que ingresaron llegará la confirmación para crear la cuenta. Dicha confirmación será un código de números en el caso de confirmación en el celular o un link de aceptación en el caso del correo electrónico. Deben ingresar el código o darle clic al link para poder obtener su cuenta en Facebook. Una vez creada la cuenta, para configurar el perfil hay que seguir estos pasos. Primero, entren a la cuenta con su usuario y contraseña. Segundo, en la parte superior derecha encuentran un menú desplegable. Escojan la opción Configuración. Tercero, se abre entonces una ventana con un listado de opciones en la parte izquierda. Seleccionen la opción General. Allí ustedes pueden. Editar el nombre real que es el nombre con el que otras personas los reconocerán o podrán encontrarlos en sus búsquedas. Crear el nombre de usuario. Agregar el contacto de correo al que llegarán las notificaciones. Cambiar la temperatura. Agregar redes que aparecerán junto al nombre. Administrar la cuenta. Modificar la configuración de su contacto delegado o desactivarla. En la pestaña Seguridad de la lista de opciones ubicada al lado izquierdo es posible. Elegir amigos a los que puedan pedir ayuda si pierden el acceso a la cuenta. Cambiar la contraseña. Iniciar sesión con su foto de perfil. Recibir alerta sobre inicios de sesión no reconocidos. Usar la autenticidad en dos pasos. Añadir seguridad. Notificaciones por correo cifrado. En general, desde esta pantalla se puede hacer todo tipo de configuración. Es importante que naveguen por este sitio y reconozcan la configuración de privacidad para que generen todos los parámetros que les permitan tener una interacción segura con todos sus contactos. Otra de las redes sociales más utilizadas por las personas en Internet es Twitter. Veamos cómo crear una cuenta en esta red social. Primero, abran el navegador de preferencia y escriban www.twitter.com. Hagan clic en la opción Regístrate. Completen el formulario con el nombre, teléfono o correo electrónico. Contraseña y hagan clic en Regístrate. Como en el caso de Facebook, Twitter envió un correo electrónico o un código numérico al celular que ingresaron para finalizar la creación de la cuenta. Es necesario ingresar el código o darle clic al link para poder obtener su cuenta en Twitter. La primera vez que ingresan a la cuenta podrán configurar aspectos como Primero, elegir un nombre de usuario. Segundo, seleccionar los temas de interés del listado que se presenta o buscar lo que les interesa. Tercero, elegir un servicio de correo electrónico para importar contactos. En caso de no querer importar amigos, hagan clic en omitir. Cuarto, sigan algunas cuentas para ver lo que comparten en su cronología. Quinto, activen las notificaciones de Twitter en el navegador para no perder nunca una notificación. Para terminar, hagan clic en Añadir foto de perfil, después en Subir foto para añadirla al perfil. Una vez creada la cuenta, podrán configurarla cuando lo deseen haciendo clic sobre la imagen de usuario que encuentran en la parte superior derecha. Ahí se despliega un menú y haciendo clic en configuración y privacidad, podrán tener acceso a varios aspectos de administración de datos, privacidad, seguridad, notificaciones, etc. ¿Qué tal si ahora crean sus propias cuentas en Facebook y Twitter y siguen y comparten información entre ustedes? Los invito para que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación. ¡Gracias!